¡Hola Sil! ¿Cómo estamos? ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Hola! ¿Cómo volvimos después del feriado? Sí, díte, díte lo que es, díte lo que es, díte, díte, díte. Me gusta, me gusta esa actitud. Estamos casi rosaditos, rosaditos. Sí, sí, están iguales. Muy bien, me gusta eso. Tenemos muchas cosas ya acá, vamos cubriendo bloques tras bloques. ¡Epa, epa, no! Sil, basta, basta. Se visten igual, les gusta igual. Igual, sí, no. Muy fuerte. Todo igual. Para después de un feriado volver con esto ya es muy fuerte. Yo dije que nos gusta el color rosa, por favor, chicos. Y aquí Oja ya se acordó de otras cosas también. ¡Qué bárbaro! ¿De qué hablamos hoy Sil? Sí, vamos a entrar en teorías conspirativas. Un poco, pero vamos a entrar en algo así un poco misterioso. Y hoy vamos a hablar del aeropuerto de Denver y todas las teorías que hay detrás del aeropuerto de Denver, del conocido aeropuerto de Denver. Hay que recordar que este aeropuerto se abrió allá por 1995 y desde que había arrancado ya tenía así, la gente empezaba a cuestionarse por qué se hace este aeropuerto si hay uno nada más que a 40 kilómetros de distancia donde se estaba construyendo el nuevo aeropuerto. Y incluso era mucho más fácil acceder a él desde la ciudad. El aeropuerto en sí, raro. Ahí ya empezaban todos los que querían pescar teorías conspirativas. Y ahí un poco decían, costó 2 billones de dólares. Era inmenso. Tiene 120 kilómetros cuadrados. Quiere decir que es grande como Barcelona prácticamente y ocupa, es la cuarta parte de Denver. Y llevó su construcción 16 meses más incluso de lo que habían acordado. Entonces, obviamente que las preguntas empezaron a generarse a través del tiempo de construcción de este aeropuerto. Pero luego ya vino la inauguración y ahí, sin embargo, se inundaron de las preguntas porque había numerosas esculturas. Había también murales de un mundo un poco utópico, casi apocalíptico, que hacía, tiene mucha referencia a la masonería. E incluso una pista que miraba desde el Google Earth, tiene la forma de la evástica nazi. Todo esto se podía ver por las imágenes aéreas. Entonces, empezaron a tomarse eco no solamente ya los amantes de las teorías conspirativas, sino los propios medios. E incluso le habían entrevistado a uno de los arquitectos que formaba parte de la construcción y le decían, no, no es una evástica en realidad. Lo que hace es que son pistas que no se superponen una con otra y permiten que puedan haber múltiples aterrizajes al mismo tiempo. Si yo tengo que pensar en algo que se le parece, creo que diría que mayormente se parece a un molino de viento, decía uno de los arquitectos. Y después también ya el conocido y emblemático caballo de 10 metros de aquel artista Luis Jiménez del Paso, Texas, que es una de las características más fundamentales de este aeropuerto porque es el que te recibe, el que está prácticamente en el estacionamiento. Esta escultura se llama, este caballo azul se llama Blue Mustard, ¿verdad? Por azul y por los mustards, una raza de caballos muy salvaje que hay en Estados Unidos. Pero en Denver le llaman Blue Cipher, le llaman en Denver porque incluso tiene los ojos rojos y se enciende. Ese es el famoso hendui caballo uresada ese, de verdad no entienden nomás ellos. Ah, claro, ellos no entendían, faltaba que nosotros nos vayamos a decirle, no querido, esa época ustedes están todos, todos están así llegando. Allá lo que menos hay es hendui, te diré, eso es lo que no existe allá y más todavía si vamos a hablar de mazones y demás. Bueno, y justamente 10 metros de alto, 4 toneladas tiene. Y muchos dicen que hace referencia a los caballos, a los 4 caballos del Apocalipsis, del libro El Apocalipsis, pero sobre todo el caballo, el último, el cuarto, el azul, que simboliza la muerte. Y algo detrás ya tenía de muerte este caballo porque el artista que lo hizo había fallecido en un momento dado en el traslado. Se desprende la cabeza empujándolo y lleva su pierna contra una estructura de acero, se corta, corta una de las venas principales, las arterias principales, y entonces el artista fallece. Este caballo se había hecho en el 2003, terminó en el 2006, pero recién en el 2008 la gente pudo verlo o pudo divisar. Está en la parte, si vos llegas, estacionas y ya te encontrás, ya le ves a Blucifer. Y si llegas de noche sí que le ves. Con sus ojos encendidos. Encendido totalmente. Y por eso ahí la primera referencia, por decir así, de los libros del Apocalipsis. Luego ya está cuando vos entras al aeropuerto la cantidad de murales, como yo les decía, murales que parece que hablan de un mundo tipo utópico y casi apocalíptico, pero también como profecías, porque hay que ir analizándolos de forma simbólica, porque tienen muchas referencias y que hacen algo al llamado este que nosotros ya aquí tocamos muchas veces, que es el nuevo orden mundial. El artista que hizo esto, en su momento dijo, son cuatro murales, en su momento él dijo que por el primer mural le habían pagado 100 mil dólares. Y que sin embargo él nunca se inspiró para hacer los murales, sino que a él siempre lo dirigieron. Él simplemente fue una persona que plasmó en una pintura lo que le iban diciendo. Pero lo más raro es que posteriormente él negó y continuó negando que se le haya pagado esa suma y continuó negando o directamente no respondiendo las preguntas que las personas le hacían con respecto al simbolismo que tenían. Porque cuando vamos a ir desglosando las pinturas, pareciera que habla de un terrible venir en el mundo, en algunas partes, o de cosas que ya sucedieron porque tienen muchas referencias sociales y políticas. Entonces ahí entran todos estos amantes de las teorías conspirativas y mucha referencia de este nuevo orden mundial. Vamos a hablar, por ejemplo, de esta primera pintura, ¿verdad? Que se llama Paz, Armonía y Naturaleza. Así, al menos así está en la web del aeropuerto Denver. Y aquí vamos a encontrar mucho, ahí en las imágenes lo ya le ven a Blucifer. Vamos a llamarlo nomás ya a Blucifer, ¿qué es lo que tanto? Blucifer. El primer mural se llama Paz, Armonía y Naturaleza. Y ¿qué hay aquí? Hay varios niños así de distintas nacionalidades, ¿verdad? Porque se ve por las vestimentas y que muchos de ellos están en ataúdes. Muchos de ellos están, sí. Incluso se lo ve a una niña que está, este sería el segundo mural. Incluso en uno se lo ve a una niña en uno de los ataúdes que tenía la famosa estrella nazi, esta es la Jude, que usaban los nazis en realidad, perdón, los judíos, que usaban los nazis para identificar a los judíos. Y que esto simbolizaría el fin de las creencias judío-cristianas, por eso. Y los ataúdes son muy utilizados de repente, y vamos a tocar ese tema ya el bloque que viene, símbolos mazónicos porque lo usaban en los rituales de los Skull and Bones. Y vamos a hablar un poco más adelante de qué son los Skull and Bones. Y después también incluso en ese mural había como una tablilla maya. Había una niña que tenía una tablilla maya escondiéndola así y que eso simbolizaría el fin de la civilización. Pero también se puede ver en ese mural animales muertos dentro de urnas de vidrio. Sí, animales muertos que también simbolizan el fin no solamente de la especie humana, sino de la especie de los animales. Pero en el fondo, y capaz que sea una referencia para Paraguay, se ve también, y estoy hablando de murales gigantescos, así que son muy mínimos que hay que mirar, se ve también incendios forestales. Muchos incendios forestales. E incluso se ve una ciudad que está cubierta por estos incendios forestales. Y algo llamativo es que esa ciudad fue la única que durante todos los años fue retocada varias veces en ese mural. ¿Por qué? No se sabe. O sea, de todo el mural, la ciudad, que está en el fondo ahí entre los incendios forestales, muchas veces fue retocada esa parte. E incluso quedó, y parecía que hicieron como adrede, por así decirlo, un haz de que la ciudad estaba aspirando aire ya contaminado. Son todas muchas referencias. Ahora vamos al otro mural. En el otro mural, que es el que estaban viendo hace un instante, son varios niños, ¿verdad? Varios, varios niños, de diferentes culturas, alrededor de una planta, pareciera genéticamente modificada. Y esta planta es así tipo de colores, de distintos colores. Y brilla, y todos los niños están así mirándola, contentos. Y todas las especies que estaban muertas en el anterior mural, aparecen vivas en este. Y esa es una referencia a una, sí, esa es una de las filosofías del nuevo orden mundial. Que después de la hambruna, de la muerte, de llegar a acabar con nuestros recursos naturales, trayendo un nuevo orden mundial, un solo gobierno, un solo ejército, todo uno a través de una pirámide, todo se restablecería y se volvería a ese orden original. Es la simbología que los amantes de las teorías propietarias... ¿Por qué se acerca tanto a la realidad esto? ¡Qué bárbaro! Sobre todo cuando vi lo del incendio forestal. Incendio, humo y no, y el orden mundial no sé qué tan lejos estamos. Mira ahí en la ciudad, era así. Asunción. Era la costanera, sí. Sí, no, había algo. Cerca del aeropuerto, era. O cerca del aeropuerto, que ayer tuvimos lastimosamente ese incidente. Después en el siguiente mural, que se llama Los sueños de la paz de los niños del mundo, se llama. Y aquí lo que predice es el final de la guerra mundial, porque están niños de distintas nacionalidades y le dan, entregan a un niño en particular una bandera y armas. Y casualmente este niño es alemán, claro. Y este niño alemán está por sobre, arriba de, un soldado nazi muerto y se ve que tiene la máscara de gas que se usaba en sus momentos en el holocausto y que incluso este nazi tiene dos palomas encima que están vivas, es como el renacer, la paz. Y en la lápida decía así, guerra, violencia y odio. Pero este mural tiene esa segunda parte, que es lo que yo le decía al cuarto, donde este soldado revive, de una manera un poco revive, y pareciera que a su margen derecha dejó destruida toda una ciudad y con su espada, en realidad no se llama espada, discúlpenme que no me acuerdo bien ahora el nombre, él está apuñalando a las palomas que anteriormente estaban sobre él cuando él estaba muerto. Y también estaba dejando así como un, había sobre él como un arco iris que simbolizaba que estaba envenenando. Desde este arco iris emanaban gases porque él volvía a tener la máscara y había muchos colores sobre ellos. Y se veía a las madres en el mural con los padres sosteniéndoles, llorando así amargamente porque sus hijos estaban muertos, pero también se veía a niños muertos, pero muertos de una forma no violenta. Por eso se entendía que este arco iris emanaba un gas sobre ellos. Claro, el arco iris estaba sobre ellos porque ellos estaban incluso uno con un oso de peluche durmiendo ahí. Y esto hacía mucha referencia y recordaban a todo ese momento el holocausto. ¿Por qué? Porque ya si esto no puede ser suficiente, también se encontró una carta real que se puede leer bien cuando uno se acerca de una niña en uno de los campos de concentración nazi donde uno sí lo ve, puede leer lo que esta niña estaba diciendo. Eso es con respecto a los murales, ¿verdad? Pero entrando al aeropuerto... Esos murales siguen hasta ahora, Sil. Sí, 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 están. Están, están. Están, ¿por qué? Porque ellos dijeron, vamos a hacerlo más divertido incluso. Qué bizarro todo, ¿verdad? Porque claro... Mierda, este es temeroso. Hay que decirle algo a la gente con respecto también al aeropuerto de Denver. Denver es el más grande de Estados Unidos y el segundo más grande en el mundo. No estamos hablando de que Denver es una ciudad que necesariamente necesitaría, un condado que necesariamente necesitaría un aeropuerto de estas dimensiones. Cuando vos entras al aeropuerto, tipo, ya te recibió Blucifer. Todavía no viste los murales, vas a encontrar una piedra que le dicen la piedra de la dedicación. Y es una piedra donde hay totalmente símbolos mazónicos. Las cuadras, las que... Todo. Ese sí que es totalmente mazónico. Y también lo podés leer en braille. Por eso es que ahí empezaban las especulaciones de que ellos fueron los que los construyeron. Y la fecha dice 19 de marzo de 1994. Y todos los amantes de las teorías cooperativas no se pudieron quedar así. Y sumándola, da el número 33. Que es... 1,994,33. Que da el número más alto de grados entre los mazones, ¿verdad? Y aunque ustedes no crean, debajo de esa piedra, se colocó en el día de su inauguración, en 1994, una cápsula del tiempo que se va... Que se tiene que sacar el 19 de marzo del 2094. O sea, hay una cápsula de tiempo. Y si esto tampoco fuese poco y todavía vos decís... No, no creo aún. No hay nada bizarro. No coincide, no más. Hay muchas... Y lo vieron en las imágenes. Hay muchas gárgolas que... Sí. La gente dice que en realidad son cámaras de seguridad que se utilizan para espiar a las personas que están ahí, ¿verdad? Y 2094 también suma 33. Y sumas 20, más 9, 29, más 4, 33. Ah, bueno, mira. Mira, detalle, ¿ves? Entonces, algo está queriendo decir. Y esta gárgola, tanto incluso se hablaba de todo este tema de los mazones que colocaron una gárgola interactiva, una animada que se llegó a ver en videos que te habla, que es esa que están viendo, es azul que están viendo... Una vez que me habla esa y corro hasta Paraguay. Habla. De un avión. Pero es simpatiquísimo porque ¿saben qué te dice? Y te dice, hola, como que se despierta cuando te ve. Y te dice, hola, bienvenido a la base central de los Illuminati. Ah, no, no, no. No, bienvenido al aeropuerto de Denver. Y una de las cosas más... Hay muchas cosas que se especulan de todo esto. Pero una de las cosas que se especula es que sí es cierto que debajo hay muchos túneles. Pero dicen que estos túneles te llevan a un búnker. Ahora, ¿para qué sería este búnker? Muchos hablan de que sería el lugar donde se resguardarían todas estas personas que formarían el orden mundial, este grupo de personas no poder... No sé si podríamos llamarle mazones con tanta presencia de la mazonería o la gente que conforma al grupo Bilderberg. No sé. Pero este grupo de personas que no sabemos quién es. ¿Y por qué esta teoría se hizo más fuerte con respecto a este búnker? Porque en el 2011, cuando venía un cometa... Yo no sé si se acuerdan. Nosotros también vivimos medio en un termo en Paraguay. Pero venía un cometa, Helenin. Y que se decía que iba a colisionar con la Tierra y todo. Barack Obama se lo trasladó a Denver. Ah, mira. ¿Y estaba en ese búnker entonces? No, él no llegó al aeropuerto. Pero cuando todo estaba esto de que podía colisionar con la Tierra, al final no terminó, gracias a Dios, en una amenaza real. Obama lo trasladaron a Denver. ¿Por qué a Denver y no al Área 54, por ejemplo? Mira, qué bárbaro. En realidad, súper interesante, Sil, y súper completo el informe. Yo no conozco este aeropuerto. ¿Cualquier persona puede aterrizar y recorrer y ver? ¿O es solo para mazones esto? No, cualquier persona, si tenés las ganas de recorrer 120 kilómetros cuadrados, podés ir a recorrer, podés ir a sacarte fotos. En Denver, de por sí, así como mostré unas veces, como hacen la gente en el Área 51 de Nevada, tienen las remeras, venden remeras Fisher. Aquí también en Denver, la gente de la ciudad vende las remeras de Blue Seepers. Ya le digo Blue Seepers, ¿verdad? Pero se llama Blue Mox. Tom Merchandising, ya todo. Tom Merchandising, de las gárgolas estas que le digo. A mí me encantaría ir, aunque no tenga escala ahí, solamente para ver esta gárgola que me diga bienvenida. Yo creo que acá no nos da ninguna escala. Tendríamos que ir a otro lugar y de otro lugar parar ahí, justamente solamente para recorrer, que nos dé siete horas para recorrer al aeropuerto de punta a punta, porque también es algo muy lindo conocer los aeropuertos del mundo. Y este ahora, a mí el de Dubái era el que me impactaba. Y en el de España, en el de Madrid, que me perdí, porque tenés que tomar un tren y qué sé yo. Pero este me está, o sea, abren las fronteras y creo que voy a buscar cómo llegar a este para ver, quiero conocer a Blue Seepers. Claro, porque todos los otros que vos decís, habla obviamente desde una estructura gigantesca, pero todos los que vos citaste no son más grandes que este. O sea, imagínate, no son más grandes que este. No, no, no son más grandes que este. Imagínate lo que es. El gigante. Entonces, pero lo que vos hablas, hablas más desde la arquitectura, la estructura y demás, que es fantástico. Aquí, aparte de ver todo lo gigante que es el lugar, yo creo que me quedaría, si fuese vos, o vámonos más allá todos a mirar los murales, porque tienen mucha simbología. Yo les cité algunas de las imágenes, de las tantas que se pueden deducir dentro de estos cuatro murales. Que el primero dicen que costó 100.000 de boca del pintor y después él nunca más lo quiso contar, hasta tuvo miedo. El que lo hizo a Blue Seepers falleció. No lo sé. Hay muchas cosas detrás de este aeropuerto. Yo no sé por qué veo paralelismos con Egipto. No sé por qué, de dónde suceden cosas tipo que van coincidiendo con sucesos que ocurrieron en Egipto. Tal cual, tal cual. Creo que hay uno que hace una referencia justamente de ellos, pero lo que más llamaba la atención estaba así la presencia de la cultura maya, pero la referencia mucho con respecto al judaísmo, a este orden mundial, a la Alemania nazi, e incluso esta gárgola. Llega a decir, esto es un dato que me olvidé, llega a decir cuando te saluda y te dice hola, bienvenido a la base. No, no, perdón, perdón. No es la base. Es el aeropuerto de Denver. Dice, yo nací en 1773. 1773 fue el año donde nacieron los Illuminati. Y la base de los mazones, le gusta o no a la gente, y sobre todo a los mazones, porque a mí ya me han hablado muchos mazones cuando escucharon que yo, muchos mazones aquí en Paraguay, me hizo acordar a vos eso, Norita, porque vos me preguntaste. Sí, hay gente que ya me... Ya te he. La andes ya me fichó. Y los mazones, un par de amedictos, se enojaron porque hablé de ellos. Yo no puedo hablar de un lugar que yo no estuve físicamente adentro. Puedo hablar de lo que me ha informado y lo que se ha filtrado o lo que tal vez en error se ha filtrado. No lo sé. Tenemos libertad de prensa, así que podemos hablar y somos un canal independiente. Nadie nos va a callar. Pero de que la simbología está presente en ese lugar. Les estoy diciendo que en la piedra de la dedicación está directamente en las cuadras, que está totalmente... Ahí sí que está presente. Y después en los otros la simbología mazónica. Y sobre todo la referencia que hacía este niño. O sea, cuando en el tercer mural estaba como que llegó la paz y todo. Todos los niños de las distintas otras culturas y países le entregan una bandera a un niño único, el nuevo orden mundial que resulta ser un alemán. El alemán. Silvia Viera, interesantísimo, súper completo. ¿Y de qué hablamos la próxima? Vamos a hablar un poco ya para continuar con esto de estos school and bones. Ya que entramos otra vez en todo esto. Calaveras y huesos. Calaveras y huesos. Vamos a entrar un poco en los school and bones, que es la referencia de la taud, que es lo que se usaba en los rituales. Dicen que es mazónico. Voy a poner siempre dicen que, ¿verdad? Porque después me parezca mazón. Claro, claro, claro. Y me dice, tipo, no, nosotros leemos literatura todo el día. Te juro que llegó uno que me dijo que se la pasan leyendo todo el tiempo. Y genial, ¿qué le puedo yo decir? Yo no estoy ahí adentro. ¿Ya viste el documental en Netflix sobre las redes sociales? Sí, sí, sí. No sé por qué me acordé de vos. Yo hago muchos cursos. Tengo la suerte de hacer muchos cursos de capacitación. Más que nada, si bien mi énfasis es más en marketing digital, como uno venderte en el mercado, por así decirlo, las estrategias, hoy me doy cuenta que hay una realidad que tengo que explicarla a muchas de las personas que participan. Todo un día. Hablemos de eso un día. ¿Te parece? Gente, les voy a decir algo básico. ¿Ustedes creen que porque publican en las redes están mostrando su vida? El publicar dice algo. El no publicar también dice algo. Mira un poco, ¿eh? Bien, interesante, claro. Mira, mira, mira. Silvia Viera, El Mundo en Cinco. Muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima.